Los bancos han empujado al IBEX 35 a cerrar por encima de los 8.700 puntos a pesar de haber cotizado durante la jornada en los 8.800. Concretamente, el selectivo ha cerrado con una subida del 0,83% hasta los 8.758 puntos. Sin ninguna duda, los protagonistas de esta jornada son los bancos centrales. Por un lado, el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos en el menos 0,1% y, por otro lado, la FED decidirá esta tarde si finalmente los eleva. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsabanía, señala que lo interesante llega cuando los mercados coticen lo que decida la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, ha asegurado que el IBEX 35 tiene que cambiar mucho para cambiar su tendencia bajista. La decisión del Banco de Japón con los tipos ha hecho que las subidas las lideren los bancos. De hecho, en el IBEX 35, los cinco valores que han registrado las mayores subidas han sido entidades bancarias. Banco Popular ha liderado estas ganancias con una subida del 9,12% a pesar de que este martes anunciase un recorte de su plantilla. En el otro lado tenemos a Enagás, que ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 1,62%. Sin embargo, en el plano empresarial, esta jornada, sin ninguna duda, el protagonista es Inditex, ya que ha presentado los resultados de su semestre fiscal. Concretamente, la compañía textil ha informado de un resultado neto de 1.256 millones de euros, más de lo esperado. Sin embargo, el mercado no le ha premiado y ha sido el segundo valor con mayor caída, concretamente un 1,58%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.